Entonces que pinche hombre con las nalgas prietas, que opinas del puesto que te estoy ofreciendo, mira la neta ya no tenemos gente que limpie mi carro y pues la neta tu si te ves así bien naquito así que que opinas. Pues la neta si me esta dando un puesto todo culero, no mames que me esta dando el, puesto de limpiador de llantas de su carro, no se pase de riata, yo vine aquí, esperando a que me diera puesto se un puestito de gerente, o ya de perdida de capitán. De meseros, pero no mames quieres que te lave las llantas de tu carro, mejor ya vayase, a la verga con todo y su puto puesto culero. A ver hijo de tu puta madre naco idiota, a mi me respetas porque no somos iguales, así que no me andes hablando de tu pinche igualado porque si te ando poniendo en la madre, así que déjate venir hijo de perra porque te ganaste una buena puta cueriza que ni siquiera tu pinche esposa te va a reconocer, ya que te voy a dejar las nalgas todas moradas. Andele hijo de su chinga la suerte, para que no ande de pinche rechaza puestos de la empresa del pelos, ahora si no quieres que te vuelva a dar tu puta cueriza vas a hacer la intro del próximo video, y después de hacerla te me vas a la chingada, porque si te vuelvo a ver por aquí no voy a responder y santa putiza que te meteré, así que ya ponte a hacer la chamba, y ponle huevos porque si no te... voy a desmadrar tus pinches nalgas. Hola amigos buchones jajaja, no se que decir porque me acaban de poner en mi madre, pero les tengo un chiste que es café y cuando nace se ahoga, ya adivinaron, pues es la mierda jajajaja, me mame me mames me pase de pendejo me mame, a no mames ya me empezó, a dar rasquiña en el culo mejor ya me voy a cagar. Cierro los ojos porque la neta a mi me dicen el movidic porque la tengo bien gigante, así que prepárese, ya vio a mi pinche director pinche pajarote que tengo así que no me puede correr porque estoy seguro que la tengo más grande que usted, así que deje ya me voy llenado al salón. Oye no manes la tienes bien pequeña, crees que eso sea suficiente para quedarte? Es que lo que pasa es que tengo frío y pues obviamente se encogen las cosas, pero no mames a poco. Ahora si pinche maestra culera, te dije que cuando nos viéramos a la salida te iba a dar en la madre, ahora si te voy a dar en la madre porque si no no voy a estar contento con mi alma y me voy a volver un psicopata. No mames a cabrón quienes son los pillines que se está cochando, de un momento no. Mames eres tu Juan de Dios no mames, hey espera un momento que esa no es tu maestra no. Manes porque la está violando, a no manes ya me dio mucha tentación y ya se me paro. A ver ahí les voy, Juan de Dios hazme una pequeña cancha para ayudarte a parcharla. A cabrón mi pinche Juan de Dios ya me canse, no mames está con toda esa madre, pero. Bueno yo creo que ya me voy porque ahí viene la tira y me andan buscando, así que ahí. Te ves Juan de Dios, ahí te la lavas. A no mames puto que Ezequiel se me escapó el maldito, no mames ya era mío y lo deje ir. Pero mira que tenemos aquí unas víctimas del Ezequiel, no mames que culero que vino a. Tirar aquí el cadáver, pero bueno a ver lo voy a echar a la troca con todo y cobija. A no mames está bien pesado el cabrón. Ey que pedo quien eres tu niño y que haces con esta señora, un momento la estabas parchando, lo siento niño pero me vas a tener que acompañar a la delegación. Ticto auto de formal prisión a Juan de Dios cuarnizo, por la violación de la maestra Ernestilda Coronel, así que ya váyase llevando a este verga a la pinche cárcel porque. Ya en un día cumple 18 años, así que ni modo al que le toca toca, pinche perro. A no mames me estoy muriendo de hambre, alguien me podría traer unas donas. Ni modo mi Juan de Dios al que le toca toca, y pues a ti te toco la mala suerte de que. Yo solo iba pasando por ahí, pero bueno ya alístate porque ya me quiero ir a chingar. Mis donas. 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 Gracias.